Hola amigos y amigas de YouTube, como dice en el título, el video de hoy es... Nuevo Neo Bueno, desde ahora yo no voy a hacer ni Blueberry, ni Natalia, porque no sé por qué no quiero Natalia Ni... Bueno, me hace para los 24, se va a quedar así Ahora voy a hacer lo de mi nuevo Neo Así que primero les voy a enseñar esto Que es su mantita, ahora sí me dieron mantita Y es Casimerito No es Manchicueta No es Manchicueta No es Manchicueta, no es Antoio, no es Insabiolonga Es una No es Susiquín Si no es Chivatita Esta es la caja Acá trae una Susiquín y trae su chupón azul acá Acá dice Sigoto, acá dice Neonato y acá están las líneas del corazóncito Acá trae varios botones y lo que me gusta muchísimo de estas cajas son que... En lo que tu Neonato pasa sus cuatro días, creo que sí son, luego voy a leer el reglamento Adentro de esto, tú puedes jugar con ellos para que no se aburran y no se queden tan solitos No se queden tan solitos Ella es chivatita La voy a atacar un segundito Espérenme un momento para que saquen los papeles No le quite el suero en menos de 30 segundos Porque si se lo quitan es malo para su salud Bueno, vamos ahora sí a ver a los papeles de mi casimerita Bueno, como ven, estoy viendo a Yesi, no sé si me conozcan o les gustan O no les gustan Bueno, a mí me gusta en lo personal Yesi Bueno, ahora sí Bueno, sí la vacunen en Destroyer Acá dice Cartilla Nacional de Vacunación Sigoto, Casimerito y los tres casimeritos Que son mi chivatita, mi ontoy Y creo que esas es... Ellas han sido... No, menudititita Porque tiene el cabello amarillo Acá dice Yo la llamé Ariana Porque en lo personal a mí me gusta Ariana Grande Y ella tiene un poco el cabello rojo Ay, mira Peri roja Cabello rojo Así, ¿eh? Bueno, a mí la llamé Ariana Ella nació en... El 2015 en julio El... El 2 O sea, el 2 de julio del 2015 En el balanceo de hierro Destroyer La TPL ya se la puse Y el refuerzo adicional Y la sabina adicional Se la voy a poner hoy Bueno Si se las puse hoy Y si me dieron mi mantita Y aquí dice Control de peso y talla De fechas del 0... El 0-12 de julio del 2014 Será Recién nacido Es que no sé qué puso ahí Peso 174 gramos Talla 7 centímetros Ahm... Bueno Yo ya estoy ahorrando Para comprarle una ropita A mí Sin gotita Bueno Ahm... Me falta llenar su acta de nacimiento Que hoy la voy a llenar Bueno ¿Cómo dice? Se llama Ariana Nació a las 3 3.10 pm Porque Hoy Yo En mi casa Yo voy a natación Y No debo comer media hora antes Entonces fuimos a Comer ahí al palacio Y fuimos a ver Destroyer Mi mamá fue a comprarme unos tenis Y Y mi abuelo dijo Si quieres Llévate un nena Te doy así de ¡Uuuh! ¡Leluya! Y elegí a Chivatita Porque se me hace muy bonita Y Bueno Un acta de nacimiento Que no he llenado Y su mandita Y su suero Es el que traen todos los casimeritos Bueno Like Comenten abajo Suscríbanse arriba Y agreguen a sus favoritos Espero que les haya gustado Y ahora voy a mandar saludos Bueno Ahora voy a mandar saludos a Chivatita de Destroyer Time A Destroyer Imas Y a Paulina Sarabia Bueno Like Ahora sí Vamos a hacerlo bonito Denle like Comenten Suscríbanse Y agreguen a sus favoritos Bye Bye